No hay una edad para empezar a ser emprendedor y empezar a implementar las ideas nuevas y empezar a crear cosas que uno tanto piensa. Entonces es como una especie de adelanto para la vida real. Les permite trabajar realmente en equipo, aprender a respetar diferentes opiniones. ¿Quién no ha soñado con ser su propio jefe, tener una empresa y hacer lo que más nos gusta? Ser emprendedor es hoy una de las metas de muchos ecuatorianos. Desde muy jóvenes ya están pensando en cómo generar oportunidades de negocio. Primero que todo organizamos una estructura organizacional donde pusimos una cabeza, el gerente general, los diferentes gerentes por cada área. Después empezamos ya a pensar en nuestro producto y con eso ya formamos lo que es la empresa, y empezamos el proceso de producción, el proceso de ventas, de marketing. Entonces hicimos una encuesta en nuestro colegio, en nuestra comunidad y salieron las tazas. Estas tazas nacieron del hecho de que empezamos a ver algo que sea importante en la vida de cada uno y que aparte cumple una función más allá de lo normal. O sea, aparte de poder tomar café o de poder tomar té, poder escribir en ella nos pareció algo innovador y algo que quizás muchas de las personas lo pueden usar para cumplir la necesidad de recordar cosas. Lo que nosotros hacemos es diseñar un sticker en papel contact y pegarlo en la parte inferior de la taza. Después lo pintamos, retiramos del sticker y pasamos al lacado. Todo esto lo hacemos para darle un diseño único a cada taza. Viene con dos pisas de incluidas, las cuales envolvemos con cabulla para hacer más de comigables. En este año tenemos 20 estudiantes de 15 a 17 años. Es todo parte de ellos. Yo lo que soy es más una polla. Estoy para guiarles, decirles sí, no, está bien, necesitan ver alguna otra cuestión, pero es totalmente una empresa de hechos. Cuando liquidamos también, muchos de nosotros terminamos aprendiendo todo el concepto que es ser empresario, lo que se necesita para una empresa, cómo se debe organizar la misma y los procesos que debemos seguir para ser exitosos. El objetivo principal de este concurso es formar chicos líderes. Ayudarle a la educación, o sea, no es en vez de, es a más de. Nosotros tratamos a través de este tipo de concursos y el concurso intercolegial, la compañía, de ser un adicional a la educación formal que ya recibe el chico en segundo y tercero de bachillerato. La idea nace al ver que los jóvenes pierden bastante tiempo y recursos al plasmar su creatividad en un papel. Entonces nosotros buscamos la forma de que corten y dibujen a la vez, por eso creamos este marcador, dando forma a las ideas tanto de pequeños como de grandes sañadores. Un marcador tiene dos funciones en una. Una de las funciones es cortar. En el momento de cortar, la persona debe aplicar una presión sobre la punta del marcador para que la cuchilla entre en acción. Mientras solo quiere dibujar, dibuja con la punta del marcador normalmente. Nos enfocamos más en llevarlo como una empresa real, con gerentes, con gente que trabaje, que produzca, con cuentas claras, entregar informes, entregar reportes, entregar planes que nosotros estamos acostumbrados. Una vez que están ahí, tienen que fondear la empresa. ¿Cómo lo fondean? A través de la venta de acciones. Una simulación de oferta pública. Una vez que tienen los fondos, salen ahora sí a producir. El gerente de producción se encarga de todo lo que es el proceso productivo, la adquisición de materiales, la fabricación del producto. Primeramente adquirimos los marcadores, como estos, de diferentes colores. Y procedemos a abrirlos por la parte de aquí atrás, para sacar el cartucho de tinta y después sacar la punta del marcador. Y procedemos a un control de calidad. Comprobamos que el marcador tenga tinta y que pueda cortar. Contraindicaciones no hay más, es el peligro de que se maneje mal, porque nosotros no estamos ofreciendo un juguete en este caso. Estamos ofreciendo un instrumento de trabajo para que los niños puedan desenvolverse mejor en sus actividades. El costo de nuestro kit incluye tres marcadores, una tabla pizarrón, una tela para borrar la tabla y una libreta de anotaciones. Todo esto en una caja muy decorativa tiene el precio de 10 dólares. Ahorita tenemos una producción de 120 marcadores. Nuestra meta de producción en marcadores es de 900. Tienen un proceso de ventas de tres, cuatro, cinco semanas. Una vez que terminan ese proceso de ventas, en los cuales van a tener dos ferias, ellos cierran la empresa, emiten un informe final, emiten un informe a los accionistas. El informe final pasa a PricewaterhouseCoopers, quienes auditan la empresa con los mismos conceptos que se audita a una empresa real. Uno como asesor lo que hace es irles guiando, pero dejando en ellos todas las decisiones. Nosotros tenemos como materias dentro de la malla curricular que es business y también economía. Como parte, digamos, integral de estas materias participamos en este concurso porque es como llevar a la práctica todo esto que se trabaja con los muchachos. Bueno chicos, hasta ahorita cuántos kits tenemos. 60. Bueno, entonces hemos cumplido con la producción del medio, con la producción de la semana. Felicitaciones. Al final, ¿quién es la compañía del año? Es aquella que obtuvo la mayor cantidad de puntos durante todo el proceso. Los mejores cinco, o las mejores cinco puntuaciones tienen derecho a presentar su proyecto en la región. Nosotros mandamos el proyecto a la región. En la región escogen, no escogemos nosotros, y después nos avisan de Ecuador. El representante de Ecuador ha sido escogido que vaya tal, que es el concurso internacional de los mejores representantes de cada uno de los países. Nosotros hemos participado 10 años en lo que es Junior Achievement con My Company y hemos tenido estos productos que nos han dejado las diferentes empresas. Las telas que fueron para Munay, para Sikili y para Uigua fueron de una tela reciclada a base de las botellas. Esto de acá es Sikili JA, los cuales ganaron en primer lugar en el nacional y también en el regional en primer lugar en Uruguay. Ellos lo que promovían era la nutrición en el Ecuador, entonces es por eso que hicieron el cacao en una forma divertida. Y estas eran cobijas que se transformaban en almohadas, o sea, se podía abrir y a la vez también doblar, transformándole en una cobija como es del banano. Este de aquí es Munay, el cual representaba a los animales en peligro en el Yasuní, para proteger el Yasuní. Era una mochila que se podía llevar de varias formas, se puede sacar los botones de aquí y tienes diferentes formas para cargarlo. Este de aquí es Tradiludis JA, que fue del anterior año, ganaron el segundo lugar. Su objetivo principal era poder rescatar los juegos tradicionales latinoamericanos, por ejemplo, el trompo, las canicas, el tiquitaca, la peteca, un juego tradicional de Brasil, también lo que es del parqués. Queremos causar un impacto en nuestra sociedad y dejar un legado hacia nuestras futuras generaciones. Formar a los jóvenes como emprendedores es un reto y una necesidad en la actualidad. Ellos demuestran que no existe límite, edad o frontera para hacer realidad las ideas y convertirse desde ya en empresarios. Están vendiendo sus productos.